¡Ale! ¡Tengo un nuevo video, ve! No sé si, como... Es que todavía no sabe como sube este nombre Digo, este juego Este juego se llama... La sala de experimentos de abrazos ¡Aaaah! ¡Vamos a hacer el pie! ¿Qué hace el golpe, eh? ¡Se vi, se vi, se vi, se vi! ¡Mira, mira! ¡Mirame, mirame muy bien! ¡Odio el agua! ¡Aaaaaah! ¡Caí en el agua! Y... Ah, sí, sí En este juego podemos volar, podemos hacer un montón de cosas Mejor el grueso que mi tamaño normal ¿Cómo tú me ves, Cyber? Cyber, ¿cómo tú me ves? ¿Cómo tú me ves? ¿No? A ver, a ver, si me está así Si está así Ah, no Fin La mesa, delicata, delicata Ah, sí En este... Gente, en este juego podemos volar Con el botón de saltar Entonces tenemos que apretar Y, bueno, así voler Voler Así de aquí volar Ay, amigo, 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 amigo Ayúdame ¿Qué me pasó? ¿Eh? ¿Qué te pasó? ¿Cómo hiciste eso, hija? ¿Me hiciste otro botón de saltar? Ah, ya sé ¿Hiciste grande? Vete, vete, vete Vete que yo quiero hacer lo mismo Aléjate 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 de mí Lo posiblemente Me voy para otra isla Aquí Aquí, aquí Me deja Está demasiado lejos ¡Ajelita, miren esto! ¡Mi cuerpo! ¡Mi cuerpo! ¡Ay! ¿En serio? ¿En el agua? Creo que... Ay, regresa en mi cabeza Ay, Dios mío A ver, no le gustas, mija Aléjate Aléjate Lo posible de mí Aléjate mucho, mucho A lo mejor yo me alejo, eh ¡Ah! ¡No le gustas! ¡Ah! ¿Qué te pasó? ¡Ah! ¡Me voy al vacío! Yo no te veo Estoy súper... ¡Ah! Estoy arriba Ay, me era mal que me desalvé Dios, está demasiado lejos ¡Ah! Dios mío Sí, obvio Debes a ir lejos Sí, me vas a verme En el cielo cayendo lisa ¡Ah! Yo le invito, eh ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Ah! ¡Helicóptero, helicóptero! Ah, esa... Ya, ya, ya sé ¡Ah! ¡Me quiero transportarme en ti! Solo, solo que te está alejando bastante ¿Dónde estás? En... En esta casa Yo no sé qué, no, yo no sé No me es eso, mija Ay, aquí, aquí, aquí ¡Ah! Anda, anda, ¿ves esto? No, no veo mi nombre Eh, mi pelo Atravesando algo ¡Ey! 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 ¡No, no! El cojete lisa Aquí no lo saca ¿Ve? ¿Tienes una idea? Un... ¡Oh! ¡Miren! ¡Miren este angelito! ¡Tienes una idea! ¡Miren esto! ¡Ah! ¡Me asustó Camila! ¡Ah! ¡Digo Lili! ¿Qué tal? Oiga que acabo aquí adentro ¿Lo ves? ¡Ahí ves! ¿Pero qué? ¿Lo ves? ¡Miren esto! ¿Pero qué le pasa Lili? Se está rompiendo los huesos ¡Lili! ¿Dónde tú estás? ¡Pero qué te... ¡Ay Dios mío! ¡Me dan patatús! ¡Vete! ¡No tiene nada raro! Lo que... ¡No tengo cabeza! ¡Lili! ¡Sí! ¡Pobre, pobre Lili! ¡Sinicóbe! ¡Espero! ¡Espero! ¡Ay Dios mío! ¡Quieres salir de aquí! ¡Espero que no nos dénos otra! ¡Otra vez! ¡Lili! ¡Lili! ¡Me alejaré de la cielo de ustedes! ¡Espero que no te aportes! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Es que si estoy lamentada! ¡Ay Dios mío! ¡Ay! ¡Mi cuerpo volvió a la normalidad! ¿Este juego no tiene sentido? No sé. Se parece a un juego. ¡Ay Dios mío! ¡Míreme! ¡Se ve! ¡Dios! ¡Te partió la cabeza! ¡Ay! ¡Ayúdame! ¿Qué es eso? Miren eso, Nelito Nelito, miren eso Espagueti Bueno, ojalá me sigan escuchando, eh Espera, un momento Si, sigue ¿Qué? Fin ¿Dónde tú estás? ¿Pero qué es eso? El abujero negro Pero, mira Aléjate Ahí estás Pero, mira Mi collar es muy largo Digo, digo, miren eso, miren mi collar ¡Mi ropa de Merlina! ¡Ayúdenme! Pero, ¿dónde tú estás? Aléjate mucho, aléjate mucho Aquí, me quiero transportar Ay, Dios mío, no puede ser nada Parezco un ave Un super ave Me olvidé de la malidad, eh ¿Qué le pasa a mi cuerpo? ¿Qué le pasa a mi cuerpo? Miren eso, Angelito Gravedad, por favor Miren eso Mi cuerpo está allá abajo Mi cuerpo está allá abajo Pero, mi cuerpo está fuertemente en ti Pero, ¿dónde tú estás? En tu lado No, de ti Es que miren eso Ay, Dios mío, Dios mío Mi abrigo está más buleado Más que yo qué sé Yo también ¿Qué le pasa a mi cuerpo? No No Ay No 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 ¡Ah!